y hoy llegamos a la parte pero antes de despedirnos queremos compartir con ustedes las imágenes que se han viralizado han corrido como pólvora la tarde de hoy en todas las redes sociales tiene que ver con la féminas que quedó apresada tras intentar ingresar en un servicio de comida varias porciones de droga presuntamente y según lo que señalan los agentes policiales que intervinieron en este caso esto se dio en la cárcel del seibo donde esta mujer fue a llevar este alimento esta comida a su cónyuge y de acuerdo a las informaciones pues no sea no ha sido identificada por lo menos hasta hace unos momentos sin embargo al intentar ingresar esta droga con este método fue retenida y naturalmente será procesada en lo adelante de acuerdo a lo que se informó fue llevada a un centro penitenciario preventivo para mujeres ubicado en el en el distrito municipal de pedro sánchez en la referida provincia